Es la séptima y la última fecha de Paraná se cuenta. El ciclo fue pensado para acompañar el aniversario de la ciudad, también el aniversario de Paraná Capital Confederal. Tuvimos encuentros súper interesantes con distintos profesionales, investigadores, periodistas, que vinieron a participar y a contar lo que han trabajado y lo que conocen y han investigado sobre la ciudad. Y lo que se nota claramente es el interés del público en participar de estas iniciativas. Toda la fecha hubo gente público súper interesada en lo que se estaba hablando, que participó. Y bueno, en este caso con Matías Armándola, que es profe de literatura, lengua y literatura, es un honor recibirlo para nosotros y enfocar nuestra atención en la Paraná literaria. Y bueno, nosotros estamos muy contentos de tener a Matías y le agradecemos mucho su participación en el ciclo. La idea es pensar una Paraná moderna que permite el desarrollo de sus escritores a principios del siglo XX y que permite que estos escritores escriban sobre el territorio. Entonces es como que al haber condiciones para que los autores se queden a trabajar y no tengan que irse a Buenos Aires y escribir, eso de alguna manera genera como una suerte de microclima que permite el desarrollo o el recorrido de estos intelectuales. La idea también un poco de esta propuesta es no ir por los lugares comunes, tratar de, no evitarlo, pero digo, porque de alguna manera forma parte del paisaje, pero no centrar toda la atención en el río, sino pensar un poco más en la ciudad, en esta idea de ciudad moderna, en esta idea de una ciudad que empieza a tener vidrieras, que empieza a tener luces, que tiene una vida cultural. Entonces me parece que eso es un poco innovador, por decirlo de alguna manera, o que ayuda a pensar un poco otra lógica, digamos que no sea solamente la fluvial.